Con toda la gente en la calle, con este día de lluvia, como dijo un estudiante recién, el patriarcado llora. Estamos acá haciéndole frente a la defensa de las mujeres, a todas vivas, a GEDUBA. A GEDUBA también está presente en esta jornada acá en Filosofía y Letras. Estamos luchando para que quede clara la responsabilidad del Estado en todo lo que es la lucha por los derechos de las mujeres y de todas las personas. Viva las queremos, ni una menos.